En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Somos tres gremios que estamos dentro de ANSES y llamamos a un paro, en contra de la reforma previsional. Sabemos que se está tratando en el Senado, hoy se va a tratar lo que es la reforma. Que nosotros decimos que no es una reforma, que es un saqueo. Le quieren sacar a los jubilados 100 millones de pesos del Fondo de Garantía de Suntabilidad. O sea, eso es para recortar las jubilaciones, para darle menos aumento a los jubilados, a la Asignación Universal, a las pensiones, las pensiones por discapacidad. O sea, se van a ver diez magas con esta ley que quieren aprobar hoy los diputados. Campana, ahora vamos a la marcha al Congreso. De hecho, nuestro Secretario General, Carlos Ortega, el otro día, cuando se trató en la Comisión, fue uno de los expositores donde le estamos diciendo que lo que quieren hacer no es viable. Y acá no se trata solamente de los trabajadores de ANSES y todo. Acá hay muchos gremios que se ven afectados, movimientos sociales, jubilados, centros de jubilados. O sea, la convocatoria es a nivel nacional. El pueblo le está diciendo que esto no es viable, que no pueden agarrársela con los más desprotegidos. Igual ahí estábamos viendo información de compañeros que están adentro de la Cámara de Diputados. Ya hay algunos diputados, por ejemplo, los de La Pampa, los de San Juan, que van a votar en contra. Ya dijeron que iban a votar en contra. Si bien dieron cuorren y los gobernadores mandaron a que voten a favor, ellos van a votar en contra. Hoy por hoy, hasta este momento, está muy pareja. Está muy pareja. Vamos a ver qué es lo que pasa después de las 14 horas, cuando empiece la sesión. Sabemos que estamos en democracia, entonces hay gente que adhiera a la medida y gente que no. Bueno, entonces, muchachos, los que quieren trabajar, están trabajando, que son los cargos de conducción, después algunos empleados, uno no los puede obligar a eso. En ese sentido, nosotros somos democráticos. Vamos a tomar una medida, la toma el sindicato, la banca el sindicato, estamos en defensa de esto. Y estamos en defensa también de nuestros puestos de trabajo, porque todo esto va a llevar a que quiebre el sistema previsional y que vuelvan las AFJP. Que no nos olvidemos que ya en el año 2008, 2009, el gobierno anterior repartió los fondos de las AFJP, lo puso en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y todos estos señores se quedaron sin su negocio. Y ahora lo que quieren hacer es que vuelvan las AFJP para volver a tener ellos el negocio. Gracias.